¡Vamos! 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 No es cosa de brujería que lo encontré todos los días por donde voy caminando Diego tiene chulería y ese punto de alegría rastafaría progitando Y donde más nunca hubo un alma y se meta a darse caña poseído por el ritmo ragatanga Y el DJ que la conoce toca al himno de las doce para Diego la canción más deseada Y el baila y la goza y la canta Ya se de hei! How de he? De hebi to de hebi olsab, you know va My hobby and the boogie and the greedy speed ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!